Fíjense Julio Romero de Torres en su estudio de Madrid con su hijo Rafael y bromeando con sus modelos mientras las pinta. Bien, pues son imágenes desconocidas y únicas a las que ha tenido acceso Canal Sur y que han sido presentadas hoy en Córdoba. Las imágenes dormían catalogadas en la Universidad de Carolina del Sur y fueron grabadas por la Fox para sus noticieros en 1925. Un contenido valiosísimo. Porque nos da a conocer el ambiente de Julio Romero. Yo me emociono cuando veo al maestro tan elegante, flexible, arrodillándose, cómo era el estudio. Nos da información sobre las modelos, qué cuadros estaba pintando, qué cuadros estaba abocetando. Toda esa información nos ha hecho revisar el catálogo de Julio Romero. Porque había algunos cuadros que nosotros los teníamos catalogados en 1928, 1929 y ahora tenemos que adelantar fechas. Hay que tener en cuenta que Julio no fechaba. Y a pesar de su valor, estas imágenes en el concreto nunca se emitieron. Son un descarte de una grabación más extensa. La razón se la pueden imaginar. A mí me invita a pensar, cuando sé cuáles fueron todas las escenas que se filmaron, que las eliminadas eran por motivo de autocensura de la Fox, conociendo la situación y que no iban a ser aptas para ser vistas por el gran público. El hallazgo se debe a Jesús Romero, el mismo que encontró recientemente imágenes inéditas de la Semana Santa de Sevilla. Gracias por ver el video.